No estoy preocupado por eso, vemos muchos ejemplos, y lo veo como una buena cosa, para ser honesto. Si se preocupen por mí o me hablan por mí, es porque saben mi potencial y mi valor en el fútbol. Lo que dijo Cristiano Ronaldo de las críticas de los haters, y una encuesta que hizo el mismísimo Sky Sport de más de medio millón de gente. Y adivinen quién salió el mejor de la historia. ¡Vamos allá con el video! Bueno señores y señoras, Sky Sport hace uno o dos días hizo una encuesta para todos sus usuarios en Twitter, donde preguntaban quién, directamente, es el mejor de todos los tiempos. Pusieron nominado a Pelé, Maradona, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo Santos Aveiro. Votaron exactamente casi medio millón de people, exactamente, encuesta ya cerrada por supuesto, 483.317 votos de cuentas de cada uno de los usuarios de todo el mundo. Claro, cuando es los periodistas y cuando es por la prensa, siempre sale Messi, quitan a Cristiano del top 5. Pues bueno, con un, como dice en el chiringuito, vamos a hacerlo exactamente como hacen las encuestas en el chiringuito. Con un 12%. Cuarto lugar para el O-Rei, que hoy está de cumpleaños, de aquí te mando un abrazo mi hermano. Grande, salvaje, el mismísimo Pelé. Con un 12%. Por arriba de él, en tercer lugar, atención, Diego Armando Maradona con un 17%. ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! Y en el primer lugar, ya queda Messi y Cristiano, en el primer lugar, nada más y nada menos que está, porque tú estás en este canal y seguro estás esperando eso, Don Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, el mejor del fucking time. Con un porciento más que por Messi. Fíjate, para que tú veas como la, lo que uno piensa aquí, es lo que yo pienso, lo que uno piensa aquí, es lo que se refleja en el mundo. Un porciento más de Messi, Cristiano, ellos siempre están así, uno por arriba, uno por abajo, uno por arriba, uno por abajo. Y hoy por hoy, para dar el mejor de toda la historia, cuando vota la verdadera gente, cuando vota la mayoría de la gente, cuando vota lo que el sentido común dice, Cristiano Ronaldo sale como el mejor de la historia, un treinta y seis por ciento de los votos, y un treinta y cinco por ciento para Dios, Messi y Cuchitini. Así que ya saben, mi gente, la del público, lo que dice es eso. Fran Fútbol, lo que dirá es otra cosa, a conveniencia de ellos, porque son viejitos así pelagatos. Cuando habla el público, siempre sale Cristiano, cuando hablan los periodistas, siempre sale Messi. Saque usted sus propias conclusiones. Señores, el mejor de todos los tiempos, Cristiano Ronaldo. Ahora vamos por lo bueno, mi gente, por lo que dice Cristiano, de las críticas y la prensa, de la entrevista, un poquito más para acá. Mañana sale full, así que la tendremos más tarde en el canal, porque primero hay que hacerte los partidos. Así que vamos a empezar poco a poco, porque aquí se habló un poco más. Dice, la gente que no me quiere ver, eso es porque no les gusto. Pero para ser honesto, tengo treinta y seis años, gano todo. Así que voy a preocuparme por la gente que dice cosas malas sobre mí. Y duermo bien por las noches, mi hermano. Voy a mi cama con la conciencia bien o limpia. Sigue adelante con eso, porque todavía cerraré más bocas y ganaré más cosas. Directamente para el asqueroso de Casano, con su basura no está en el top 5. Para ti, Casano, esto va directo, mira, para ti por asqueroso y pelagato. Casano, lo único que faltó es decir, se agarré más bocas y se agarré más el orto del compañero Casano, que es un futbolista mediocraso, que no hizo nada en esta historia, no hizo historia, no hizo una Champions, unos tristes, tres tristes títulos, nada más ganó. Dice, las críticas siempre es parte del negocio, del fútbol. Eso no me preocupa, y veo que es bueno ser honesto. Si se preocupan por mí o hablan de mí, es porque todavía conocen mi potencial y valor en el fútbol. Así que está bien. Te daré un ejemplo. Si estás en una escuela y eres el mejor estudiante, le preguntas al peor estudiante si les gusta más, y él dirá que no le gusta la escuela o le cae mal ese estudiante, que es lo que quiso decir con esta frase. Otra frasecita, directamente para el ojete de Casano, alias el borracho. Literalmente, hermano, a ti no te caía mal el inteligente de la escuela cuando tú estás en la escuela porque tú eras el peor a todo el mundo. A lo mejor siempre lo van a criticar y siempre lo van a odiar. Seguimos. Creo que la palabra principal es que todavía estoy feliz y disfrutando del fútbol. No importa cuántas cosas gané en mi carrera, lo gano todo, pero todavía estoy motivado. Estoy en un nuevo capítulo de mi vida, incluso con mi edad, y es por eso que estoy aquí. Pero para tratar de ganar, y creo que Manchester necesita estar a este nivel de ganar y pensar para ganar grandes cosas. Así que estoy aquí para ayudar. Él sabe que Manchester tiene talento y tiene potencial. Ahora más adelante lo dice. Seguimos. Preguntaron en SkySport que por qué dijo eso, que no vino de vacaciones, que vino aquí para ganar cosas. Él responde a esto. Dije lo que sentí en ese momento, que estoy aquí para ganar cosas. Dijo, el Manchester United es una señal de ganar cosas y no estoy aquí de vacaciones. Les dije que veo un gran potencial en este equipo. Jugadores muy jóvenes, jugadores con potencial. Y estoy aquí para ganar y ayudar al equipo a construir cosas new. No canté porque le dije que cantaba hace unos años, pero estuvo bien. Los chicos me entienden. Fue un buen discurso y fui feliz esa noche. Ese es el día de que lo recibieron en el vestuario. Que dice que no cantó porque siempre hay que cantarles una cosa de vestuario ahí. Cuando le preguntaron, ¿por qué te fuiste tan bravo con el Everton cuando empataste? Dice, no me gusta perder, fue un empate. Pero para mí, contra el Everton, que tiene todo mi respeto, en casa es como perder. No, para mí sonó lo mismo. Tal vez esté pensando mal, pero esta es la forma que me motivó a ganar cosas durante mi carrera y juego para los clubes más importantes del mundo. Literal, mi hermano. Yo también estaba igual que tú, Cristiano. Ahora viene el final de esta entrevista casi. De este pedacito de cemento que nos brinda Sky Sports. Aquí, que como dije, las críticas siempre existirán. No me estoy escondiendo de eso. Y para ser honesto, realmente no me importa porque sé que el fútbol es así. Mis reacciones son las que siento en ese momento. La mayoría de las veces cuando hablo es muy, muy positivo. Pero a veces, dependiendo del juego, tal vez diga cosas que no esté de acuerdo o lo que sea, excepto yo. Así que a veces le pone bravo y dice cosas que no, que no le gustaría. Todo el mundo me conoce. Siempre he sido así. No voy a cambiar la hora con mi edad. Siempre dar el 100% por este club. Y mis reacciones son parte de lo que soy. No quiero lastimar a nadie. Sé que habrá ojos a mí debido a lo que soy, lo que logro, lo que gano. Siempre habrá para los ojos que te ganan todo gesto de cristiano. Por ejemplo, Cristóbal Soria. No quieren darme crédito por las cosas buenas. ¿Bien? Aprendo con mis errores. Tratando de mejorar el próximo juego. Y hasta aquí fue el cachito de entrevista que dieron. Ya lo tienen, mi gente. Sky Sport mañana lanzará la entrevista. No sé si antes o después del juego. Por ahí lo salen. Creo que después del juego. Pero la veremos aquí más tarde y retocaremos los puntos más duros. Casano te mandan mensajes. Para los haters también le mandan mensajes. Para la gente que quiere que se retire también hay mensajes. Y para la gente que tienen el hígado cocinado. Sky Sport abiertamente abrió una encuesta. Y salió nada más y nada menos que Don Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Hay que hacer la encuesta entonces en España. Porque en España no hablan de esa encuesta. Ni en la América Latina. No. Pero cuando viene otra gente de otra encuesta de Arabia Saudita. Dicen. ¡Ay! Mira cómo me sigan esta encuesta. Déjense de chupar. Se los dejo, mi gente. Que aquí está el mejor The Fucking Time. Aunque no lo quieran reconocer. Recuerden, hermanos, si te gustó este videíto hermoso y bonito. Dale like, suscríbete. Y rom, 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 rompela. La campana, hermanos, siempre rompela. En el segundo canal está la entrevista, está completica. Pero en inglés no puedo ser titulada, mi gente. Es muy pesado ser titulada. Por eso se las leo aquí, bonito y sabroso. Y recuerden, hermanos, que ahí abajo está la membresía. Para ser miembros del canal y poder ver todos los partidos que van a pasar mañana, pasado, tras pasado. La Champions. Todo va a ser en el grupo de Facebook. Bien decidido. Recuerden también estar en las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter. Para que me sigas en todas aquellas. Y recuerden también que está la página web que nos sirve. Pero pronto saldrá con todos los amigos nuevos cristianos. Un abrazo automático, brother. Boom. Bye. 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 Bye.